SENS EPM informó que ayer se presentaron algunos cortes involuntarios del servicio en el centro de Júcuta y áreas circunvecinas debido a los traslados de carga que han debido efectuarse entre circuitos con ocasión de la instalación de un transformador de potencia en la subestación San Mateo. El transformador de potencia permitirá el mejoramiento del sistema de transmisión y forma parte de las obras del plan de expansión que dará paso al reforzamiento de la infraestructura eléctrica de la región. SENS ofreció disculpas a los usuarios afectados por esta interrupción del servicio de energía. De igual manera, ratificó su compromiso en la prestación del servicio de energía con altos estándares de calidad y continuidad.